Más de 10 niños pertenecientes al hogar infantil de la Fundación Chocosocial fueron llevados a distintos centros de salud al parecer por presentar síntomas de intoxicación. A eso alrededor de la una de la tarde se empieza a presentar en algunos niños, aproximadamente 6-7 niños, vómito y dolor abdominal. Entonces frente a eso todo el equipo de salud y nutrición de la Fundación y del hogar infantil específicamente hace lo respectivo que es la activación de ruta ante brotes o enfermedades inmunoprevenibles. Este protocolo es estandarizado, es avalado por el ICBF y básicamente consiste en hacer el llamado al padre de familia, informarle la situación a los padres de familia, se les llamó, todos llegaron. En la unidad de servicio se les explica cuál es la situación que se está presentando, automáticamente con la papelería y documentación de cada niño, el equipo se desplaza con los padres de familia, los centro asistenciales para que ellos reciban la atención. Y finalmente el médico es el que da pues como el parte de salud o parte médico de lo que se pudo haber estado presentando. Algunos de los niños ya presentaban estos síntomas debido a otras causas, sin embargo, la Fundación está presta para cualquier revisión que deban hacer las entidades encargadas de examinar este caso. Sin embargo, en el hogar infantil pues todo el equipo en estos momentos está reunido, porque obviamente ante estas situaciones uno tiene que generar pues un plan de emergencia, un plan de choque. Dentro de esas acciones está todo lo que es la consolidación del evento presentado, la recolección de historias clínicas, también el día de ayer se congeló toda la alimentación que fue suministrada, ¿cierto? En caso de que las entidades pertinentes, Secretaría de Salud, ICBF necesiten pues tomar muestras de allí verificar si fue problemas alimentarios o si no fue problemas con la alimentación, entonces todas esas muestras están debidamente congeladas. El parte médico para los niños no fue claro, sin embargo, el caso ya es materia de investigación para el ICBF.